Música ¿Por qué? Porque me engañó una vez con todos los mercaderos que están aquí. Somos todos padres de familia. Trabajando honestamente y honradamente aquí. Son 40 años cogiendo lucha que tenemos. Es un mercado que se lo merece. Es una de las provincias más aportadoras para el filco en República Dominicana. Ahí viene, ahí viene el próximo cívico. Venga, el próximo cívico ahí viene. Escúchelo bien, que ahí viene el próximo cívico. ¡Colítico, político, político! Uno de los lugares donde el más turista quiere vivir es en los mercados de los pueblos. Así que aquí nosotros vamos a tener una prioridad en este mercado. Limpieza, seguridad y orden, que son las tres cosas que necesitan. Amén, claro. Bueno, pues bueno. Con nosotros entonces tiene el apoyo. Eso que usted tiene aquí, nosotros queremos hacerlo en el mercado entero. Ok, qué bien. Tiene un sistema de cámara, una policía municipal eficiente, grabando esto y que pase cualquier cosa ahí mismo está. Limpieza y organización. Amén. Que estén todo pintadito bonito, más nada. Esto es lo único en el de esto. Si hay propuestas claras y específicas, cuente con nosotros. No, eso está 100%. Eso va, eso va. Para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!